Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a un espacio de Milenio Televisión. Lo relevante para el día de hoy y las próximas horas son estas intensas lluvias que se generan sobre todo en la parte del centro, sur, sureste y parte del occidente. Debido a esta tormenta tropical llamada Boni, mientras tanto en el norte destaca el ambiente bochornoso para el día de hoy y para las próximas horas. Pues ambiente caluroso regresa a las altas temperaturas y si hablamos de Boni, este se encuentra a 335 kilómetros al sur de Tapachula y avanza hacia el oeste 26 kilómetros por hora. Y se espera que en las próximas horas se convierta en un huracán categoría 1. Así que mientras tanto, vámonos con la información para la Ciudad de México, 26 grados la temperatura máxima, cielo parcialmente soleado, chubasco ocasional y las mismas condiciones de lluvia para los próximos días. En la Ciudad de Monterrey, la otra cara de la moneda, ambiente caluroso, 37 grados, parcialmente soleado y muy bochornoso y así se esperan los próximos días sin precipitaciones de lluvia y altas temperaturas. Para la Ciudad de Guadalajara, 29 grados, cielo parcialmente soleado, chubasco y tormenta ocasional y para el lunes y martes las lluvias también estarán presentes. En otros puntos como Morelia, 25 grados la temperatura máxima, también las lluvias estarán presentes, Chilpancingo 29, Oaxaca también se mantiene con 29 grados y si hablamos de Puebla, 26 grados la temperatura máxima, cielo parcialmente soleado y para el lunes y martes con estas precipitaciones presentes. Hasta aquí me despido con los detalles meteorológicos que sigan teniendo un excelente día. Cuídense mucho. ¡Gracias!